Creo que es de lo peor de lo peor Espérate, creo que tengo el mapa nuevo No, no tengo ofrenda de mapa nuevo con esta Diría que no está todavía Pero no sé, por si acaso A ver, ¿qué lleva? Nada ¿Te han arreglado algún mapa nuevo? No lo sé, creo que no Neguito, creo que estás muteado, mi pana Así es Que estás muy silencioso Voy a ver con quién tengo ofrenda de mapa nuevo ¿Qué estabas, hablando solo? No, estaba escuchando un audio Mutea, escucha audio, señor ¿Quién le manda audio? Cuéntame cosas Tengo los pies congelados Yo también quiero Lo paso muy mal con los pies congelados Cuando estén los pies calentitos Ah, que sí Las cosas como son Que cuando tienes los pies congelados Tienes frío Y cuando te los tienes calentitos Estás a gusto o tienes calor Nada, te coges un barreño Lo llenas de agua caliente Y ahora te lo pones a los pies mientras juegas No Porque yo me lo suelo hacer con sal Sí, sí Y ahora ya no puedo Porque ya ha empezado la partida casi He tirado el mapa nuevo A ver si toca Que no creo Porque diría que sigue desactivado Vamos a ensuciarnos un poco Tiene miedo ¿Cómo nos gusta el barro, eh? Si ¿Quién quiere la pierda? Yo la voy a llevar Yo me he llevado un botiquín Por llevármelo, eh Nena, que tengo que hacer alguna misión De los ganchos Que no la he hecho Que no la he hecho Que no sé ni si es en la misma partida o qué Es que no lo sé No, no, eso es acumulable La de los ganchos que yo recuerdo Pero es de ritual, eh Ojo Ah, de ritual No, si es un ritual Nada, eso es acumulable Exactamente Tú vas haciendo Y eso te se va sumando Pero, ¿cuántos te pide? Porque normalmente pide cuatro Cuatro Y creo que fueron tres Los que me dio tiempo O cuatro, no lo sé Pero no me salió el ritual, eh Creo que es en la misma partida No sé seguro Yo tengo ritual con el Ashley Pero no me apetece jugar Con él Pues he tirado Ahora me he hecho Me he hecho esta Y también que tengo aquí A mi chico Que me ha traído a la cena Ocho lo gaming A ese mismo Esta mañana me ha dejado tirar El cabrón Te ha dejado tirado No, que no podía Teníamos cosas que hacer No me ha avisado No me ha avisado El puto ¿El qué? El deterioro Oh, qué rico El que tenías que hacer con el hoy Me dijo que me iba a avisar Cuando entrara al WoW Y no ha entrado Es que no ha tocado el ordenador hoy Es que no lo ha tocado Y yo lo he tocado ahora Cuando has empezado tú a exterminar Este es muy posible Que tenga ruina con inmortal, eh Y se puede ¿Ha visto a alguien? ¿Algún totem por aquí? Lo sé, cariño Se lo acabo de decir Dile que estoy llorando Que estoy muah Ya lo sabe Que siempre estás llorando Hay un botiquín amarillo En el cofre que hay debajo de ¿Por dónde vas, Neko? Está conmigo Está conmigo Joder, macho Qué suerte tienes Siempre la primera, eh Ah, me ha dado, tío Pero que estaba volando En el aire Me ha dado, tío De verdad, eh Qué asco de bicho, eh Gracias Oye, yo no te veo Ahora Exquisito Ah, me curo y voy Voy yo, voy yo Vale ¿Tiene ruina? No Te curo rápido con el botiquín Dale Vale, ya no tiene intervención Vamos a ver Vamos a ver dónde se cuelga Sotano Panito, pa' mí Qué bien Espérame, tonto Hay palé en el shack Todavía no lo he tirado Mi salvatorra La otra Veo un motor en amarillo No sé por qué Tía Tía No, flash Qué asco de tío, eh Se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado Ah, no, ya, ya, ya Pues nada, oye Voy a durar poco esta partida Uy, casi No tiene ahí gancho, eh Que se lo he jodido Vete, vete, narosa Esta vez no llevo Tiena, mia ¿Con quién está? Conmigo Me pongo por ahí a media Me deja Por narosa Niña, que va a venir a por mí Oye, igual Y tanto Es que no le gustó Lo que le dices ¿El que la has hecho? Joderle la marrana Conejito ¿Ya? ¿Se lo habéis levantado? Deja de la naranja Esto Lo siento El tecla El ratón me está trolleando un poco ¿Vale, narosa? Tranquila Que está trolleando bien, eh Y así es el pautopuro, ¿vale? Está arriba en el salón Ay, Dios Conmigo Pues que imagínate Hacerle eso a lo que iris, narosa ¿Tú sabes la de veces que he muerto pensando ellos que el existito sí que han? Está bueno Sí, ¿no? Sí, habrá que hacer algún motor, digo, ¿no? Yo estoy en ello, pero... Me pilla Ayuda Ayúdalo Estoy en dos cuelgues Ya, déjame tranquila Vale, voy a hacerme la... La granada ¿Por dónde estás? En la casa grande está ¿Has dicho, chau? Ahí se mandí En el día de la real, ¿no? En el día de la real, ¿no? No, tampoco Vine conmigo Acabo de ir a darme el mensaje de que es Grover Estamos acabando un motor Vete, vete, me va a colgar, me va a colgar No te preocupes Y viene un motor El primero Casi No, pero hay bastantes tocados, ¿eh? Es algo Termino el tótem Vale, tiene barbacoa Vale, tiene barbacoa Yo no tengo tiempo prestado Nada, da igual Yo tengo TS Tú no es legal, cabrón ¿O no? Se ha ido, se ha ido Vendrá pacoa Vendrá pacoa Estoy con el motor de la orca, ¿vale? Si podéis ver en alguno Yo estoy en el final de la calle Lo tengo a la mitad Yo estoy siguiéndolo Está en la casa grande Está en la casa conmigo, sí Me va a matar a mí Vale, voy Ya está, ya está, ya está Me han cerrado en... Ya está ¿Qué? ¿Lo has visto? No, no lo has pegado No lo has pegado No lo has pegado Y le va rarísimo Pero cuando te digo rarísimo Lo veo flotando conmigo misma Nada, chico, me voy Dale, nadito Besito Ya echaremos más Chaito Mañana nos vemos Chaito Chau, chau ¿Viene? ¿Viene? No Lo perdí ¿Qué tiene manita? No lo oigo No, no El motor no estaba Ni a la mitad ¿Por qué no se le oye? No sé Monitorización a lo mejor Pero con eso se te oye Ha pasado a mi lado Ni lo he escuchado Vale, hay trampillas ya, eh Va hacia Jack Sí, hacia mí Sí, hacia mí Murió por Liri yo Ya voy Liri Chuan Vale Vale Te culo Ah, uso el botiquí ¿Tienes la linterna, Neko? ¿Verdad? Si no lo quiero Antes casi lo ciega, eh Lo que pasa es que está precipitada un poco Sí Pero la ha hecho bien La ha hecho bien Vamos con un motor de Mantium Vale, sigue conmigo Pero me va a tirar ya aquí, eh ¿Eh? ¿Tendrá no, Ed? Creo que me deja, eh Yo he quitado tres A ver si va a tener manitas No, vale, vale Está conmigo Ahí viene Ah, no, se va, se va ¿Vas con él todavía, el Mantium? Sí ¿En dónde? Por las casas Yo estoy abriendo una puerta Detrás del salón Justo donde suele salir la trampilla Ahí la... El sótano De Ñer, que no me salió Me deja, creo Venga, te curo ¿Dónde estás? Vete, Liri, vete, vete La puerta, ¿dónde está? Detrás de la casa grande Vale, ahí detrás tenemos una Pero esa no es, ¿no? Mira, en aquella dirección No, esta está cerrada La otra, la otra Está un poquito mal La otra, la izquierda Vale, a ver ¡Liri! 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 ¡Pero la...! Me ha tirado en la puerta No tengo tiempo, ¿eh? No, pasa nada ¡Hiros, hiros! Los huevos De verdad no he podido Tenías que haber herido Ya te lo dije Me he escapado Y no quería ir por mí Perdón Perdón Perdón, Liri No pasa nada Si yo ya sabía este final Por eso he dicho Iros Pero no me habéis hecho caso Sí, pero podía haberlo cegado Esto va a tocar Pero me quería dar la vuelta Pero me salió, tío Bueno, ya yo